Muy buenas noches. Bienvenidos a la gala de clausura de la 62ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Y pasamos ahora al Premio del Público. El Premio del Público a la mejor película europea dentro de la sección Perlas, dotado con 20.000 euros. Es para Relatos Salvajes, de Damian Sifrón. Gracias. Ustedes quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se trae a mover un dedo. Javier Pallá, Donosquia Binilla y Amase y Co-Cultura Coordinadora. Recoge el Premio Leonardo Sbaralia. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todo el equipo, de todos los actores, actrices, de Damian Sifrón, por supuesto, del deseo de Cayes, la productora argentina. La película se estrena el 17 de octubre en España, así que la va a poder ver toda España. En Argentina ya lleva 2 millones y medio. Estamos felices, emocionados. Hemos decidido entregar la concha de oro a la mejor película a un cineasta con una voz inquietante, turbadora, delicada y única. Un cineasta del mundo y para el mundo, que acaba de dirigir su segunda película. La película es Magical Girl, dirigida por Carlos Bermud. La niña de fuego, te llaman la gente y te están dejando que pueda beser. Si pudieras elegir un poder mágico, ¿cuál elegirías? Reciben la concha de oro de la 62ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, su director Carlos Bermud y sus productores Pedro Hernández, José Sámano y Álvaro Portanet. ¡Qué momento, qué momento, por favor! La verdad es que teníamos un listado enorme de agradecimientos. Sería imposible que tardemos 35 minutos. Lo que vamos a hacer es que levante la mano quién nos quiere, quién está aquí, nuestra familia, nuestros amigos, el equipo técnico, nuestros productores asociados, Manuel. Hay gente que no ha podido venir, pero hubiésemos traído a 300 personas. Menuda ciudad, cómo se come, cómo se vive. El señor Rebordinos es un señor que es que habría que hacer figuritas para llevárselos a casa. Es una maravilla todo lo que se hace aquí. Estamos absolutamente emocionados. Es increíble haber recibido este premio, sobre todo enfrentándonos a otras bestias de películas como las que había en la sección oficial. Es absolutamente increíble. Está claro que le agradecemos al jurado la votación. No sé si vinieron a la fiesta, les caímos muy bien. No sé qué es lo que les ha hecho votar nuestra película frente a... Eso sirve, sí. Bueno, señores, muchísimas gracias. Este premio es para vosotros porque hacemos cine para que lo veáis. Estrenamos el 17 de octubre y ojalá pueda ir todo el mundo a verla. Nos gustaría decir adiós, nos gustaría despedirnos junto con todos los premiados de esta edición. Nos gustaría invitar a todos los ganadores a la escena. En nombre del festival y de las instituciones que lo promueven, nos despedimos de ustedes hasta el año que viene. ¡Gabón de Norel! ¡Gabón de Norel! ¡Gabón de Norel!